Un juez promiscuo municipal en el departamento de Nariño envió a la cárcel a un hombre luego de que la Fiscalía le imputara cargos como presunto responsable de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones de uso privativo, de uso restringido de las fuerzas armadas o explosivos. Según las autoridades, este individuo almacenaba material bélico, que luego al parecer era entregado a redes delincuenciales que operaban en esta zona del departamento. Luego de realizar un trabajo de campo, agentes de la Sijín de la Policía de Nariño, realizaron operativos de allanamiento a un inmueble de este municipio nariñense, de Santa Cruz de Huachavés. Los uniformados se encontraron en la vivienda del sujeto un revólver 32, 11 cartuchos calibre 32, 6 cartuchos calibre 38, cartuchos calibre 16, una mira telescópica y un pantalón de drill de la Policía Nacional.